Ok banda, Gerbonta Davis muestra algo de lo que se quiere y si recuerdan el episodio en donde le tumbó el teléfono con la mano al reportero de box azteca una vez terminado el combate tuvieron tiempo para hacer las paces e incluso hasta para tomarse una selfie y es que en el vídeo se puede apreciar que Gerbonta le pregunta si le rompió el teléfono y la verdad esta es la versión que muchos quieren ver como decía el gran Héctor Lavoe es chévere ser grande pero más grande es ser chévere así que total respeto por dicha acción y corregir sus errores más allá de aceptarlos Gerbonta le dijo que en ese momento no tenía su mente en sí y que estaba un poco molesto por lo que había ocurrido en la tarima con Hopkins quienes como dato curioso no se han visto por ningún lado ni él ni Oscar de la olla y la verdad deja mucho que pensar ya que si están con su peleador en las buenas también deberían de estar en las malas y me parece llamativo el que no han aparecido públicamente dando declaraciones como siempre lo hacen y Oscar solo subió esta fotografía en donde felicitó a Gerbonta Davis y en donde recalcó estar orgulloso de ser méxico americano y orgulloso por el trabajo de Ryan García pero seamos honestos no solo Ryan sale derrotado sino también Golden Boy con una gran patada en el trasero por parte del tanque y de Mayweather y su compañía y posiblemente el último cartucho que le quede a Oscar de la Olla sea Jaime Munguía ya que en realidad sí que es cierto lo que dijo Leonard Elever que le han jodido casi todos sus peleadores realmente no han sido unos buenos tiempos para Golden Boy Promotion quien si bien es cierto que se llevan un jugoso billete ellos también por la pelea muchos critican el que como promotores le hayan lanzado a Ryan García al tanque sabiendo que no tenía la suficiente experiencia pero es que creo también que esta pelea realmente Ryan la quería hacer porque pensaba que podía ganar y eso se respeta aún así está como raro el que hasta ahora nadie de Golden Boy haya aparecido y al final del día bueno siempre los que estarán ahí son tu familia y más cuando te caes creo que esto también nos enseña mucho banda de la Olla analizando el combate debe estar rechinando sus dientes al ver cómo cae su peleador más importante por alguna manera decirlo en cuanto a ventas se refiere pero sí que tampoco es el fin ya que lo mismo le sucedió al Canelo y después regresó muy fuerte tras perder con Floyd pero bueno son realidades diferentes Oscar al terminar el combate se le vio siendo uno de los primeros en abandonar la arena quizás por la pena y la vergüenza ante las cámaras y las diferentes estrellas y celebridades que estaban allí probablemente decaiga un poco Ryan puesto que perder el invicto sufrir una derrota y por la vía del knockout no será algo fácil de sobrellevar conforme vayan pasando los días ojalá esta pelea de verdad sirva para demostrarle a los demás boxeadores que si ellos pudieron hacer el combate y por eso merecen todo el respeto los demás también deberían de ponerse a pelear entre ellos pero qué pasa que tienen miedo miedo a perder miedo a perder sus invictos y miedos a ser derrotados eso es así nos vemos en los comentarios people